Hola hola chicas, hoy vamos a pintar este poni, el video de hoy es un poco especial, hoy va a ser un poco especial, voy a hablar en dos idiomas porque hay muchas chicas que hablan español que les interesan los vídeos, espero que todo salga bien, tengan paciencia porque es la primera vez que lo hago, pero este es el primero que quiero hacer. Yo tengo mi tip recluido con silky nudes, puse un poco de color de fondo, muy claro. Ahora voy a poner una capa de un top coat mate. No se olviden que cuando la superficie es mate podemos dibujar muchísimo más fácil. Vamos a trabajar con este pincel fino, y vamos a trabajar con este pincel fino. Y vamos a trabajar con este pincel fino, y también trabajaremos con este que es un poquito más grueso. Y vamos a usar un doting tool. También vamos a usar un doting tool. Los líneos vamos a hacer con el uno de los negros. Todas las líneas las vamos a hacer con este gel negro. Y el resto las vamos a hacer con diferentes colores. Y el resto las vamos a hacer con diferentes colores. El resto las vamos a hacer con diferentes colores. Y vamos a hacer un oval. Vamos a hacer un oval. Voilà. Ok, vamos a seguir. Seguimos. La siguiente línea que vamos a hacer es esta. La próxima línea es la frente. El frente. El frente del pincel. después haremos la nariz, después hacemos la parte de abajo de la quijada vamos a tomar un poco de color con el pincel, tomamos muy poco color con el pincel y vamos a empezar a la altura de la parte de abajo del ojo entonces, vamos a poner un pincel aquí y vamos a un bojo muy bien, hacemos esta línea muy finita después viene la nariz, después hacemos esta línea pequeñita así, así cortita y después vamos a hacer la quijada del pincel salimos de aquí y vamos hacia abajo y vamos hacia abajo, ok? así, así después hacemos la boca la nariz la nariz acá muy bien y después hacemos la oreja la oreja aquí arriba así 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 arriba y luego hacia abajo ok? vamos a hacer algo lejos vamos a hacer algo ahora bien chulo y eso es el pincel vamos a hacer el pelo del pincel esto es súper fácil esto es realmente no muy lejos el pincel vamos a hacer algo así nos apoyamos aquí con el pincel vamos a hacer un pincel vamos a hacer un pincel el pincel y traigo aquí y traigo entonces no vamos a hacer darle pelan aquí. Van aquí vertrekken, hacia arriba y hacia arriba. Entonces salimos de aquí, doblamos y y así. Y después vamos a hacer el mismo tiempo. Así, hacemos otra vez y volgamos y vamos a hacer esta línea. Y así, seguimos la misma línea de abajo. Y así, tenemos el pelo ahí. Y ahora vamos a hacer el pelo en la otra parte del pelo. Salimos de atrás de la oreja, vamos a vertrekken de la parte del pelo. Y así. Se puede poner un poquito más aquí. Vamos a hacerlo más redondito aquí, como un rizito. Y así. 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 Y así... Bueno. oval tekenen vamos a hacer este óvalo aquí met pink vamos a hacer un son un otro en vez ¡Voilá! Y ahora vamos a empezar con el hair. Es el candy pink, el light candy pink, también el neón berry, y también el princess. Voy a trabajar con todos estos diferentes colores. Y vamos a empezar. Empezamos con el pelo. El primer Stück es aquí. Hacimos un pedacito. Vamos a poner un poco acá atrás de este rosa. Y ahora voy a poner otro poco del otro rosa. Y con los otros colores. Un poco más contraste. Ponemos este más oscuro acá. Y también voy a poner un poco de bronce. Voy a poner un poco de bronce. Este color más fascinante. Voy a poner un poco de bronce. Y ahora voy a poner un poco de bronce. Y ahora voy a poner un poco de bronce. Y ahora voy a poner un poco de bronce. Y ahora voy a poner un poco de bronce. Y ahora voy a poner un poco de bronce. vamos a hacer el sueño mucho cuidado hoy es muy bueno, en todo italiano es difícil hacer este video en todo idioma entonces la pupila más o menos, así y después vamos a hacer la ceja, no la ceja sino el párpado y las pestañas ok, con muy poco color, muy poco poco color, vamos a empezar aquí y vamos a hacer un poco pero aquí es muy bueno, pero esta parte es un poco difícil es un poco más, voy a poner un poco más este, ¡Vamos aquí ponemos los pintzitos, un poco más bien vamos a poner un poco más hacia abajo también abajo vamos a poner un poco mejor y rijitimos para empezar vamos a poner un poco más vamos a poner un poco más una, en tres, dos y tres y aquí abajo hay que no hay un par ponches lehen, vamos a poner tres puntitos debajo del ojo das hier, y en tres y aquí, un pequeño pecho, un hit beat y en otro punto, dos puntitos pequeños con blanco y ahora el final touch, con el efecto de suga vamos a darle un toque final con azúcar pintamos todas las líneas primero después le ponemos un poquito de brillitos por encima el resto es para ver con el unicorn wire quitamos los restos y listo y así es el poni listo bye y y y y y y y y y